¿Qué es lo mismo ocurre en los hoteles, en los centros turísticos, en las compañías o en los grupos que presentan las manifestaciones de lo que es la cultura dominicana? Es una vergüenza lo que se está presentando en los hoteles a los turistas de este país. No corresponde realmente a la realidad. Lo que se está vendiendo como producto turístico dominicano son realmente falsificaciones, son manifestaciones que no corresponden a la realidad porque no están hechos ni por investigadores ni por especialistas, sino que está privando una visión. Siempre oficializada racista que se avergüenza de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestro pueblo.